Cuando ya no estés aquí, no sé que no he de tener cosas para decir Esta canción está dedicada a la vida, ya me fui Domingo 24 0509, 5.50 de la tarde escribe Un fruto más de aquella dama irónica a la vida Plus que recompone y echa a andar cuerpos dormidos y después termina Se marcha, impone los problemas, decisiones, circunstancias Bella, larga, corta, buena y cruel nos abandona y manifiesta en alguien nuevo su fragancia Hoy como muchos le dedico unas palabras, maldiciendo y dando gracias El día de mi cumpleaños hace ya 18 regalaste a este ser su primer respiro No sé cuánto su primer latido, pero en fin, el ser supremo te puso en mí y a mi espera Un par de padres dispuestos a dar la suya sin pensarlo, dos hermanos Aprendimos más de ti sin darnos cuenta y valoramos Que pones de pretexto los peligros y al más mínimo descuido te retiras Más de alguna vez pensé que te me ibas Cada paso dado, cada beso, cada abrazo, los te quiero han sido clave en esta parte Cada lágrima, cada tropiezo, cada despedida Los recuerdos nos inspiran a seguir y soportarte Aunque en los colecciones, en panteones, pocos quieren despedirte Sé que brindas con tequila en una barra de caoba Con el destino tu compadre aportando con los días las cosas que han de pasarme Y en la mesa del rincón discretamente escucha Tu rivala de capucha, la muerte, a fila su guadaña está sonriente Dispuesta pa' llevarme al sueño eterno y en olvido sumergirme No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue Sin embargo tengo fuerza y forjo mi esperanza para así poder erguirme Cuando ya no estés aquí, no sé que no sé que no he de tener Cosas para decir, adiós al mundo, adiós a todo No he de dañar ni hacer gozar, porque yo ya me fui Cuando tú viniste a mí, no me di cuenta pero es que Yo vi belleza en ti, pero no por mucho tiempo Quise volar y agradecer por las caídas y Hoy me despierto y aún estás conmigo, lo agradezco Quiero descubrir que me deparas para hoy, estoy contento Aunque haya cosas que de mí se burlen conspirando mi destierro Yo, yo, estoy cansado Cansado de perder y de fingir que todo marcha bien Cuando algo dentro me revienta, claro, cuando caigo Busco levantarme y adorar la perfección Estando lleno de defectos, tengo un pacto Ser amante del amor, aunque parezca que el cabrón detesta Cupido ya no tiene flechas Y ahora por diversión desde una nube al corazón arroja piedras Después de tanto insistir en ahogar mis penas en alcohol Se convirtieron en expertas nadadoras No queda más que resignarme Agradezco este papel por comprenderme, solo así he de desahogarme Si el cariño viene y bajo es que se marche Y que vuelva cuando quiera ya para siempre quedarse Solo es un día más, solo es un día menos Un día más a la experiencia, un día menos para mí No quiero detener el tiempo, solo pida, siga siendo sabio Y de elecciones productivas a mi estancia como aboto en Benjamín Mi mundo llora pero intento ser feliz Camino en una senda oscura, como tantos como pocos He pisado astillas de traición por la dulzura He bebido en finas copas el sabor amargo de derrota Cada ocasión cada vereda es diferente Sin embargo las caídas son muy semejantes El silencio es mi concentración, tú lo eres todo Llegas, tomas fuerza en cuerpecitos que apenas nacieron Y después los abandonas, no quisieras explicarme Abortos, madres despiadadas Padres que no quieren molestarse en conocer a sus retoños Yerbas malas nunca mueren y no salen ante el viento ni en otoño Si es época de que caigan los sueños, que viene el invierno Como cualquier infierno, como un frío interno Sabes, jamás eterno Nada cambia si no lo hacemos cambiar Este es el mundo que nunca deja de girar Primavera pone el clima a llorar, descongelar Formas de pensar Imaginando como el agua Llegar a cualquier lugar Comenzar a despertar, intentar e intentar crear Y todo reverdece Y el pequeño crece Y madura Y madura Pensamientos salgan a jugar Con emociones creen canciones El cuerpo a danzar, interactuar, comunicar Expresar Los sentimientos a soñar Porque decidieron dejarse de arrastrar Comenzaron a forjar un lugar Donde Poderse renovar El gusano y su capullo Yo construyo Un gran sueño se entrelaza con empeño Siendo el dueño solo de sí mismo Hasta salir De cualquier abismo Y claro que hay dolor Superar el sufrimiento Amar el viento Por poner alas en movimiento También regala este aliento Como poderoso lo que siento Al despertar, sentir el palpitar Escuchar, saborear, tocar Ver Como no amar la vida Magia comprimida Espíritu misterioso Hermoso y peligroso Como asombroso y doloroso Poderoso Como el mar Como cualquier universo Inmenso Me puso Me puedes encerrar Y solo con imaginar Puedo liberar y volar Filosofar Crear Eso en lo que crees Te acerca a lo que eres El futuro sueña El presente diseña Enseña Esta es mi realidad La vida Explorar sin juzgar Bien Porque tenemos una importante responsabilidad Con una dama Una dama llamada a la vida Y si la conquistas Todo resultará mejor Conquístala con detalles Con alegría Con felicidad Y sobre todo Con mucho amor y paz Bien Bien Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!